¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. La creación de derechos nos mejora como sociedad. A veces las leyes favorecen a sectores reducidos, que son minorías, pero instantáneamente millones somos mejores personas o por lo menos, con certeza, mejor sociedad. Lo digo porque hace 10 años ocurrió un hecho muy significativo, la ley de identidad de género. No podemos olvidarnos de ciertos aspectos que marcaron una superación en el mundo de las leyes, en el mundo de la política, y se consiguen todas estas cosas gracias a la política. Estas son las marchas que se realizaban pidiendo la identidad de género. Después vinieron momentos muy emocionantes, como aquel discurso de Claudia Pía, de travestis transexuales, transgéneros, que fue tan emocionante que quedó en el corazón de muchísima gente, y que vale la pena recordar hoy que estamos evocando aquella lucha. Antes vamos a escuchar a la mamá, que hablaba justamente de lo que significaba la mamá de una de las favorecidas por la ley, que daba cuenta de cuánto significaba para ella, para su familia, la ley que se había aprobado. Yo estuve perdida dos años. Desde los dos años a los cuatro, yo no sabía qué hacer con mi hijo. Desesperación tenía. En esta casa no se dormía, no se comía, no se respiraba, era llanto todo el tiempo, porque el niño se lastimaba. Luana se daba la cabeza contra la pared. Cuando me pedía algo de niña, o yo la trataba como varón, ella me decía, soy una nena. Tuvo que intervenir la presidenta de la nación, tuvo que intervenir el gobernador de la provincia, para que estos funcionarios que le habían negado el DNI a mi hija con una ley que amparaba sus derechos, para que se lo dieran. Vamos a recordar ahora cómo fue la votación. Es muy emocionante. 55 votos a favor y una abstención en el Senado de la República. Y esto marcó un festejo, una celebración muy, pero muy grande. Hace poco veíamos la película Yo Nena, Yo Princesa, un hecho extraordinario de la cinematografía argentina, que justamente recorría ese camino que había permitido la ley que había creado los derechos. Ahí está la votación, 55 con una abstención. Y el aplauso, ese día éramos una sociedad mejor. Y empezamos a hacerlo todavía más el día que Cristina Fernández de Kirchner entregó el primer DNI. ¿Se acuerdan de ese episodio? Esta es la sociedad que queremos. Una sociedad de reparación por todo lo que tuvieron que pasar hasta llegar a este momento. De igualdad, por lo que estamos logrando. Fíjense que todavía nos falta mucho para otras igualdades, igualdades sociales, pero que te nieguen la igualdad de tu elección de vida, de tu elección sexual, de tu sentimiento como hombre, como mujer, que te nieguen ahí a los mellizos que están tomando la mamadera, que son diferentes a cualquier otro niño que nace de un matrimonio heterosexual. Es no reconocer los tiempos que corren. En instantes nada más van a ver qué distinto es el mundo, por ejemplo, en lo que ocurre en los Estados Unidos, donde van a determinar que las series donde dicen siempre violencia, sexo, anuncian cuestiones que podrían ser inconvenientes para determinado tipo de sensibilidades. ¿Cuáles ahora van a poner transgénero, transexual, homosexual? Es decir, advirtiendo a la gente de esto. Fíjense qué monstruosidad frente a lo que la Argentina consiguió hoy, hoy exactamente, hace 10 años. ¿Cuántos recibieron el beneficio, el TNI que por primera vez entregaba la entonces presidenta? 12.655 personas pudieron modificar su TNI, hacer la vida que querían, ser quienes sentían que eran, el medio del respeto que siempre generan las leyes, más allá de que haya trogloditas, gente del Neandertal, que no lo quiera entender o que esté en contra de esto, como lamentablemente sucede en ese brutal atraso que están viviendo ahora los Estados Unidos. Mara Brauer, a propósito del VIH, habló de lo que significa la creación de derechos ya en otro tema, pero que tiene que ver justamente con ampliar las posibilidades de la calidad de vida de las personas que siempre estuvieron arrinconadas en su identidad sin que se les respetase. Ahora hay otra etapa, ahora hay leyes que los protegen y guay con no cumplirlas. ¿Y quiénes votaron en contra? Bueno, hay SPAR que están en contra del Estado y que dicen, arreglátelas solas. Si vos no podés acceder a la medicación porque no tenés la plata para el colectivo, porque no podés dejarle de comer a tus hijos para perder un día entero e ir a buscar la medicación, morite. De la misma forma que mi ley dijo que los impuestos tienen que ser voluntarios y que si no hay suficientes voluntarios para pagar impuestos para la educación pública y bueno, habrá gente que se quede sin educación. Esto es lo mismo. Vive y se educa el que tiene plata y el que no que se joda. Así de simple. Esa es la ideología de ellos. Esa es la libertad de ellos, ¿no? Somos libres, cada cual hace lo que quiere. El que no puede hacer lo que quiere porque está en situación de extrema vulnerabilidad, morirá. Ese es el mensaje, así de claro. Esa es la libertad que proponen. Gracias por este material a Marcos Príncipe. Son ocho los monos. Se preguntaba con gracia, con ironía, pero también con certeza Carlos Rosansky, el ex juez a propósito de mi ley, de Sper, de quienes habían votado en contra de este derecho. Parece mentira porque se hace un acto de crueldad. Se hace una cuestión de humanidad. ¿Cómo nos van a permitir que sean atendidos? ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Qué sentimientos se albergan? De verdad, no deja de ser una curiosidad. Pero vamos a recorrer ahora sí los Estados Unidos, para que usted se asombre. Y se dé cuenta que dentro de nuestras dificultades, finalmente estamos componiendo una sociedad un poco mejor, un poco más pareja. Y con derechos. Aquí se dan derechos, en Estados Unidos se los quita. Mira este título del New York Times, hablando de Luisiana, de lo que está pasando en ese Estado. Los legisladores avanzan en un proyecto de ley que clasifique el aborto como homicidio. La propuesta amenaza con enjuiciar a las mujeres que interrumpen un embarazo. Una posible nueva frontera en el debate sobre el aborto, mientras la Corte Suprema parece inclinada a revocar Roe versus Wade. Es decir, aquella ley que viene desde 1973. Ahora escucha la vicepresidenta de los Estados Unidos con capacidad de denuncia. Aquí está. Hay que señalar que esa medida que estamos comentando fue aprobada 7 a 2 por un comité de la Cámara de Representantes del Estado, energizado por un borrador de opinión filtrado, que indicaba que la mayoría de los jueces de la Corte votaría a favor de anular el derecho constitucional al aborto. ¿Usted qué piensa que haría si cae este tema en manos de lo que votaron el 2 por 1 de los trogolodictas serviles de la derecha en la República Argentina? Me temo que sería exactamente lo mismo. Ahora sí, la vicepresidenta de Estados Unidos. Los líderes republicanos que están tratando de weaponizar el uso de la ley contra las mujeres, lo que decimos, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede decir una mujer lo que puede hacer y no puede hacer con su propio cuerpo? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede tratar de evitarla de determinar su propio futuro? Vamos a mostrarles ahora algo que también refleja el New York Times y que uno dice, ¿será verdad? Ellos tienen un juego, son dueños de un juego en el diario de las cosas que se hacen, presumo para vender más, y la palabra que cerraba el juego era feto. Miren ustedes lo que sucedió al New York Times, no a cualquier diario, el periódico propietario del popular juego de palabras, Wordy, modificó deprisa la solución del lunes porque se trataba de la palabra feto, un término no muy apropiado, dada la amenaza que pesa sobre el derecho al aborto en Estados Unidos a evaluación de la máxima corte de justicia. Veamos el informe. Republican senators are pushing what they call warning labels that they want to go up on TV in case you might see, run into, or meet, say, a gay character or an LGBTQ character. Now, normally you may recall what these kind of warnings have been used for. Violence, swearing, nudity that wouldn't be appropriate to show on TV below a certain age. But now they're saying that if somebody has a certain identity, that requires a warning for kids. Los invito a que hagamos una pequeña pausa. Cuando volvamos, vamos a estar hablando, bueno, en parte de lo que dijo Cristina Fernández el viernes, pero tomándolo en relación a todo lo que sucedió este fin de semana y a lo que en estos momentos tenemos en discusión. La que se plantea frente a los medios, la que se da en torno al gobierno, la aparición de esa derecha tan parecida a la que estábamos viendo recién de los Estados Unidos. Nos esperan dos minutos y estamos nuevamente con ustedes. Hay que transformar la realidad. Tomo la frase de algo que dijo Miguel Ángel Fernández Pastor en el cohete de la luna, en una nota extraordinaria, en la cual señala que el grave inconveniente que tiene hoy día la Argentina es el tema de la distribución. Señala que lo que falta es coraje para hacer una justa distribución del ingreso en su nota, el doctor Fernández Pastor. Vean ustedes, ¿quién se queda con el crecimiento económico? El INDEC da algunas pistas. Cuando Cristina Kirchner se fue del gobierno, la distribución del ingreso alcanzaba casi un 52% que se quedaba en el sector del trabajo, mientras que el capital se quedaba con el 48,2%. Pero el cambio producido por el neoliberalismo macrista trastocó esa relación. Y ahora los empresarios se quedan con el 57% del capital, mientras que el sector del trabajo se queda con el 43. Esto es lo que duele hoy día, hondamente, en la República Argentina. Y esta es la realidad que hay que transformar y hay que darle, como dice el doctor Fernández Pastor, con muchísimo coraje. El otro día cuando Cristina Fernández hablaba de por qué se debate, me parece que está dada la explicación. Se debate porque aquí hay un problema muy serio que es el de la distribución. Bien, ¿cómo se confronta con la distribución? Convenciéndolos, hablando de consensos, estableciendo acuerdos o yendo hasta el Caracú. Y diciendo, señores, vamos con las herramientas que nos da la democracia y la República a ir a fondo y ustedes no se la pueden llevar de arriba. No es justo que cuatro vivos, como se dijo en el discurso, se queden otra vez con lo que le corresponde a los trabajadores. Aquello que alguna vez fue 70 y 30 a favor de ellos. Y que el peronismo llevó al 50 y 50, al famoso 50 y 50. Y el kirchnerismo nada menos que al 52 contra el 43, casi 53. Es una cosa verdaderamente interesante. En pocos años, cuatro años, fíjense lo que hubieran sido ocho años, cuánto hubiera quedado para la clase trabajadora y cuánto para los que lo dominan todo. Por eso el debate es este. Si el diagnóstico es que la inflación y los costos en este país es por el dólar, la devaluación permanente lo único que hace es incrementar y mantener inercial la inflación. Por estas cosas discutimos, debatimos y nos oponemos a determinadas cosas. Lo único que le pido es que nadie se haga de este Estado, sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Por favor, que nadie se haga la víctima. Que acá las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos, no tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son las víctimas y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir, no la boleta única, cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos. Porque esta es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura, la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Porque es muy difícil también todo lo que rodea a esos propósitos. ¿Con quién es la pelea mayor? Bueno, con los que son dueños de todo y los que los representan, que al mismo tiempo también son parte de los que se apoderaron absolutamente de toda la renta posible la que se les va dejando. En consecuencia, ¿cuál es el enemigo? Mire usted el tuit de Cristina Fernández, justamente a propósito de esta brutal mafia de Clarín que no da tregua con su manera de comportarse. Ahora, lea por favor, infórmese, y si es de derecha, por lo menos tenga la decencia de advertir qué es lo que hay detrás de esta mafia. ¿Cuáles son los intereses? Ella dice, mirá lo que decía Clarín dos domingos antes de que tuvieras que votar en las parlamentarias del 2021. Miren el título. Argentina va a elecciones con el salario en dólares más bajo en 15 años. Qué barbaridad, ¿no? Decían, porque querían que se votase a la derecha, porque estaban jugando en contra del gobierno. Entonces, ese era el título, como lo hacen ahora, resongando porque le piden al gobierno, le piden al Estado que considere mejor los salarios. Entonces, el título de la mafia de Mañeto es, las paritarias por arriba del 60% complican más los planes de Guzmán. Yo no creo que sea exactamente así, porque el plan justamente que anuncia Guzmán es que quiere distribuir más, que lo haga con rapidez. Esto sería muy importante. Pero miren ustedes, comparen esos títulos. Son una mafia. Y contra esto hay que jugar todos los días, a toda hora, porque esto lo ponen en la web, lo reparten por sus 300 canales, y muchos canales que tienen el mismo canallismo siguen el proceder de esta gente. Miren lo que hace la nación más ahora. Una crítica... Usted evalúe cuál es la crítica. La crítica tiene que tener un trasfondo, tiene que tener una argumentación. Bueno, después vendrán algunos adjetivos. Cuantos menos sería lo deseable, me lo digo muchas veces. Pero la demostración enfática de cómo son las cosas, creo que es el camino. Cuando no se puede demostrar, se puede caer en estas cosas. Qué locura, un país que está en vilo, pensando qué va a decir esta mujer, si va a romper todo. ¿Entendés la normalidad? La psicopatía política. Este sol negro, ¿no? Este sol negro alrededor del cual todos giramos. La normalidad. ¿Por qué le dice sol negro? Porque sol negro lo llama un psiquiatra que se llama Hugo Marietán a los psicópatas. Les dice sol negro que cuando hay un psicópata en una organización y un país lo es, o en una familia, todo el mundo habla y gira en torno a ese sol negro. Sol negro porque es tóxico, porque es destructivo, no es que es alguien que te inspira. ¿No? No te está inspirando. No, 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 no. No, 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 no. Se lo han robado a usted, se lo roban en las tarifas, estas que manejan además los medios de comunicación, que a su tiempo defienden ese robo, esa estafa, ese hurto, directamente con finos dedos de su bolsillo, con esos medios de comunicación. Escuchemos. Lo que hay que subir son los salarios. Y que lo que no hay que romper, y les pido por favor a nuestros barrios, es la solidaridad entre el que tiene un trabajo registrado y entre el que no lo tiene. Cuando uno mira los números de la economía, hemos visto cómo ha descendido la participación del trabajador y la trabajadora dentro de nuestro PBI. Y esto se ha hecho sin modificar una cedra ley laboral. Esto sucede, de hecho, porque tienen las herramientas e instrumentos para hacerlo. Y creo que debe ser entonces cuando la organización de ciudadanos y ciudadanas, registrados o no en su trabajo, tiene que fortalecerse. Porque hay un tema también. Cuando decimos se recuperó el trabajo, hay mucho de lo que tiene que ver con el trabajo informal. Y ya sabemos cuál es la historia al respecto, aunque la Argentina ha tenido normalmente números muy esquivos para esto que llamamos transformar la realidad. Cristina Fernández de Kirchner dijo el otro día que hay que alinear los salarios, las tarifas, las jubilaciones, y si no cuatro vivos, que sabemos quiénes son. Y el poder que tienen, por supuesto, se lo quedan ellos. Hay que alinear precios de los alimentos, servicios, tarifas, salarios, jubilaciones. Porque si no, solo van a quedar cuatro vivos. Los cuatro vivos pueden ser, por ejemplo, los dueños de la cerealera. Cuando decimos campo, siempre se pare. Los ricos, las cerealeras, los que se quedan con todo del trabajador de campo, que verdaderamente le corresponde esa palabra, con 50, 80, 100 hectáreas, 150. Y para él la situación muchas veces presenta sus dificultades también. Pero mire usted lo que están reteniendo en este momento. Los cuatro vivos que se quedan con todo, los bandidos, los sinvergüenzas, que roban al pueblo, los que ya son dueños de una renta muy superior a la que correspondía, son estos señores que retienen 8.500 millones en soja, que por supuesto presiona sobre la inflación. El complejo aceitero y cerealero mantiene acopiados 14 millones de toneladas, que a precio promedio actual implican esa cifra, sin liquidar, quedándosela, aguantando para que se presione sobre el mercado de la peor manera. Esta es la realidad que hay que transformar, si no, de verdad que no podemos. Pero siempre fue igual. Hoy hay una fecha que tiene que ver con un nombre que uno lo menciona y es una emoción. Yo voy a decir Favaloro, ¿qué le pasó? Se emocionó. Favaloro es uno de los más altos nombres que ha tenido la Argentina, hoy hace 50 años del STEN. Y vamos a tomar, no esa hazaña científica, sino que aquel convencimiento que tenía respecto al neoliberalismo, el doctor René Favaloro. Esto que va a decir, hace 50 años, tiene, lamentablemente, una gran actualidad ahora. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad, que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato, que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Yo confieso que vivo bastante desilusionado de la sociedad de mi tiempo. Vivo muy, muy desilusionado, porque las cosas son al revés. El Sten tiene 50 años, pero estas palabras, muchísimo menos, son de la etapa crítica de amplísimo neoliberalismo de los 90 y la salida de los 90. Era trágico lo que nos sucedía, pero no parecimos haber aprendido demasiado, porque después se votó a Macri en el país. Y hubo 4 años de ese mismo gobierno neoliberal que procedió como siempre. Por supuesto, porque otro camino no van a recorrer. Tomar toda la renta, quedarse con todo lo que puedan y celebrarlo, festejarlo con los bonistas, con los que manejan económicamente, financieramente al mundo. Es tristísimo, pero esto que decía el doctor Favaloro en esos tiempos tan críticos, sigue teniendo ahora su versión, atenuada por los intentos que se están realizando desde este gobierno, pero no los suficientes como para transformar la realidad que de eso se trata, la realidad que vino a trasuntar como para que se quedase el neoliberalismo 2015-2019. Estamos hablando, además, de la jubilación. Esa nota que le mencioné del doctor Fernández Pastor, de memoria le puedo decir que hay dos cifras interesantes. Los jubilados, cuando salieron las moratorias, fueron 3.100.000. ¿Sabe cuántos se jubilaron por moratoria? 3.600.000. Personas que nunca habían imaginado que el Estado se iba a acordar de ellos. Habían sido estafados porque tuvieron trabajo informal, porque no se les reconocía que fuera el trabajo, fundamentalmente las mujeres, que después muchas de ellas traicionaron lo que se les había ofrecido por parte del Estado y que jamás hubieran tenido. Pero bueno, allá cada cual con sus convicciones y con dejarse barrer el cerebro por esos delincuentes que todos los días están operando en contra. La cuestión es que esto fue hasta ahora y va a permanecer hasta julio. Pero en julio, si no hay una nueva moratoria, las mujeres que entren en edad de jubilarse a los 60 años van a quedar entre 7 y 9 afuera de esa posibilidad. Es demasiado. Mire, vamos a mirar la noticia porque es importante. Se presentó un proyecto para una nueva moratoria jubilatoria. Un anuncio que fue realizado por las autoridades de senadoras del Frente de Todos, José Mayanz y Anabel Fernández Agasti. Bueno, escuchemos a la senadora. La última ley de inclusión previsional o moratoria jubilatoria que es del 2014 vence en julio de este año. Es decir, que vamos a tener personas de 60 y 65 años que no van a poder jubilarse. Solamente se van a poder jubilar si no aprobamos esta ley que presentamos. Una de cada 10 mujeres con 60 años y tres de cada 10 varones con 65 años. La verdad es una catástrofe en cuanto a inclusión previsional y, bueno, cuidado de los adultos madores. Lo que nosotros proponemos es para esas personas un plan de pago que lo van a empezar a pagar cuando accedan a la jubilación, que es un 29%, o sea, ¿cuál va a ser el monto? Un 29% de la mínima imponible de remuneración. Es decir, que van a pagar lo mismo que un trabajador en actividad. Para el gobierno es un desafío muy interesante esta propuesta que sale también de una parte del gobierno. Porque cuando llegue julio vamos a tener también una definición sobre cuáles son las características del acuerdo con el FMI. El gobierno tiene chance de cerrarle la boca a muchísimos cuando en esa ocasión diga va la nueva moratoria. Porque se sabe que el FMI no la quiere, el establishment la detesta. Ustedes saben todo lo que dijeron contra la jubilación. ¿Sabe usted el coraje que había que tener para oponerse a todo ese establishment para darle su jubilación? ¿Sabe todo lo que había que enfrentar? ¿Sabe la tapa que salía al otro día diciéndole de yegua para abajo a la persona que luchaba por esos derechos? Bueno, a veces pasan inadvertidos ciertos aspectos de esas luchas. Es bueno que lo tengamos en cuenta porque lo que se recibe de derechos, como mencionábamos antes, las personas que ahora tienen la posibilidad de tener su carnet de identidad como corresponde, piensen como piensen y sientan como sientan desde lo sexual. También están las personas que se jubilan. Las personas que se jubilan. Estaban recibiendo una reparación de parte del Estado que las había estafado. Estafado. Y que las había tenido siempre afuera y marginadas. El capitalismo las había estafado. Indefenso fue el Estado para protegerlos. Llega un momento en el que vuelven a ser estafados. Cuando se quedan sin nada. Cuando no tienen el ingreso de un solo centavo. Cuando no tienen la posibilidad de recibir los beneficios de PAMI y todo lo que va detrás y acompañando la vida de los jubilados. 3.600.000 en aquel momento. Van a quedar muchísimos afuera. Se habla de cientos de miles de mujeres que van a quedar afuera de la posibilidad de jubilarse si en julio no se repara esto y se hace una nueva moratoria. Ahí sí que tenemos un desafío muy pero muy importante. Ese es el debate. Ojalá que ni siquiera lo haya y que en el corazón del gobierno ya esté listo a acordar con esta propuesta. O dar todavía una propuesta mejorada que siempre se puede. No empeorada si fuera posible porque detrás están las necesidades de cientos de miles de personas. Pero por supuesto, ¿qué le sale al cruce a esto? Los que pretenden que sea un gasto y que inmediatamente haya que generar los recursos. Bueno, generémoslo si hay muchos caminos. Ahora cuando se habla de generar esos recursos inmediatamente se opinan y dicen bueno, este es el país con más impuestos. Mentira. Este es un país que siempre está persiguiendo a los ricos. Mentira. Al contrario, lamentablemente uno podría decir los vive protegiendo. Es exactamente al revés. Veamos lo que dice justamente sobre la visión cortoplacista que implica darle la jubilación, la moratoria a las personas que la necesiten. Visión cortoplacista y costo fiscal no compensado. Los efectos cuestionables del nuevo proyecto previsional ya están en contra. ¿Por qué no se ponen en contra de los créditos que ellos mismos han pedido tantas veces? ¿Por qué no se ponen en contra del campo, va a ver usted en algún tramo de la columna, pide ayuda por las inundaciones? ¿Por qué no se ponen en contra de lo que el Estado ayuda a esas personas? De lo que me ayudó a mí, que alguna vez con un contador que supo robarme mucho tuve que pedir una moratoria de 48 meses. ¿Y usted cuántas veces lo pidió? ¿Y cuántas veces el Estado le dio esa posibilidad? ¿Le dio la chance de que pague lo que debe? Bueno, le da la chance a las personas que se van a jubilar de que pagan lo que deben con la moratoria porque lo pagan. No es que se lo regalan. Lo van pagando con el salario que le corresponde como jubilado. Es una cosa tan sencilla y es tan cruel que hace a quienes se oponen sistemáticamente. Vamos a escuchar a Axel Kicillof hablando sobre este tipo de derechos que un poco es el canal que hemos elegido para realizar la columna de hoy. Evita la recordamos por muchísimas cosas, pero la recordamos porque convirtió eso que se llamaba en misericordia o se llamaba caridad, lo convirtió en un derecho que había que cumplir. Esa frase que siempre recordamos que donde hay una necesidad no es que tiene que venir alguien graciosamente a cumplirla, sino que es un derecho. Y vengo a reafirmar que para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde hay una necesidad hay un derecho y donde hay un derecho hay una obligación de quienes tenemos papeles, donde tenemos responsabilidades hay una obligación. Nadie se puede olvidar para qué ganamos las elecciones, la ganamos para hacer valer esos derechos. Ahora vea lo que le decía Abel Campo, hay una necesidad, bueno está un derecho, porque trabajan y porque producen para el país. Entonces Kicillof va a destinar millones y millones de pesos para los municipios rurales afectados por las inundaciones. Lo resolvió ayer con los jefes comunales de los municipios más afectados por las inundaciones, en realidad de hoy, a quienes les anunció una batería de medidas destinadas a mitigar el impacto en materia de producción e infraestructura. ¿Se dan cuenta? Cuando se necesita, se pide. Se pide porque hay inundaciones o se pide porque hay sequía. ¿Cuántas veces usted leyó que el campo pidió y el campo se ayudó? ¿Cuántas veces? Se han suspendido los efectos de los impuestos que tienen que pagar. Pero son los mismos, sobre todo los que conducen, los mismos miserables que se enojan y hacen campaña a través de los diarios mafiosos para decir que los jubilados no están en condiciones de serlo porque ¿dónde está la posibilidad de financiarlo? ¿Y dónde está la posibilidad de financiar cuando piden por inundaciones o por sequía? Es que el Estado lo tiene que hacer. Después vemos de qué manera se conduce la posibilidad de equilibrar los tantos. Pero lo primero hay que hacerlo. Usted tiene una inundación, no puede cosechar, no puede plantar, no puede nada. Tiene que ser ayudado porque en algún momento usted va a producir para el país. Y lo necesita ese país, lo necesita la sociedad. Entonces lo ayudan. Usted tiene una sequía pavorosa, pide y se lo van a dar. Siempre se lo van a dar, siempre se lo han dado. Ahora, cuando usted tiene 8.500 millones de soja retenidos y sabe lo que es la inflación y sabe que escasea el pan y sabe que se come menos carne, haga el favor, por favor, póngase las pilas. De verdad tiene que hacerlo. ¿Podemos razonar de esta manera alguna vez? No, no van a razonar de esta forma. Por eso cuando el gobierno dice vamos a acordar, vamos a llamarlos, vengan a la mesa y entran a la Casa Rosada y están todos los canales y pasa el empresario tal y pasa el campero tal y pasa fulano, uno sabe que no va a pasar nada y que si pasa algo es para ellos. Y no tiene que ser así. El gobierno tiene que generar la confianza que si llegan a venir es porque alguna vez van a perder y va a ganar usted, va a tener un pedazo más de pan y ellos van a tener que decir, bueno, como nos han atendido muy bien cada vez que necesitamos, estamos de acuerdo con que por esta vez la renta extraordinaria que surge de la muerte y del dolor y del exilio de una guerra, vamos a repartir una parte, no todo, no se le pide todo, tranquilo, una partecita. Para que la vida sea un poco mejor y para que usted también sea un poco mejor persona. O no se siente bien alguien cuando tiene un poquito de espíritu distributivo, hasta cuando tiran una moneda en las escalinatas de una iglesia, bajan sintiéndose un poco mejor y es nada, por supuesto, es a veces cumplir con un poquito de conciencia, porque las conciencias suelen ser muy livianas. ¿Quiere escucharlo a Grobocopatel pidiendo, quejándose del Estado? El Estado, ese Estado que ve usted millones y millones porque hay inundaciones. La política tiene que ser responsable, no tienen que pensar en las cuestiones de corto plazo y también dentro de esos reclamos es la parte impositiva no da para más. Busquen resolver estos problemas que ustedes los pueden buscar porque es un Estado que es el doble de grande de lo que era hace 20 años. Claro, porque hay muchos más habitantes en el país, porque es un Estado que se entregó a tareas que tiene que realizar. Si usted agranda las posibilidades de servicio, tiene que poner gente que lo atienda. No alcanza con los que cuando el Estado era más chico tenían para atenderlo. Pero además, fíjese, señor Grobocopatel, respetuosamente, qué ha ocurrido, mire este título, léalo conmigo, porque es interesante. Los patentamientos de maquinaria agrícola aumentaron 22% en abril. Los patentamientos alcanzaron 585 unidades y ese fue el incremento en porcentaje. Se habían computado 478 en 2021, que también les había ido ciertamente muy bien, también habían tenido aumentos. Por eso, no se hagan los vivos. No se hagan los vivos, se los vamos a pedir de esta manera. Hay que alinear precios de los alimentos, servicios, tarifas, salarios, jubilaciones, porque si no, sólo van a quedar 4 vivos. 4 vivos que, por ejemplo, se quieren quedar con Aerolíneas Argentinas, o con las rutas de Aerolíneas Argentinas, con todo lo que es Aerolíneas Argentinas, además del patrimonio. Ir contra Aerolíneas Argentinas, además, en este tiempo, la discusión podría ser políticamente aceptable, aunque uno la rechace de plano. Pero en esta época, con lo que Aerolíneas hizo por el país en los tiempos de la pandemia, además ni siquiera tienen gratitud. Pero veamos lo que es el ataque persistente y por qué. Usted va a ver uno de los argumentos no confesados. En la mafia se sienta alguien de Flaibondi. ¿Qué quiere Flaibondi? ¿Qué le vendría bien a Flaibondi? Que no esté Aerolíneas Argentinas, por supuesto. Bueno, véalos llorar un poco en el canal, en el templo del mal. En el mercado aerocomercial interviene al inverso. Interviene para que haya un precio más alto que le dé una mano a quien. Aerolíneas Argentinas que pierde 700 millones de dólares por año. Estamos diciendo, esto va en contra de cualquier ley de libre competencia. ¿Cierto? Esto básicamente es competencia desleal. Yo soy caro, quiero que tú cobres lo mismo que yo cobro, porque yo soy caro. Ese es el argumento principal de la competencia desleal. Pero la única que está perdiendo plata, por lo que dice Sana, es Aerolíneas Argentinas. Claro, Aerolíneas Argentinas le da un servicio a todo el país. 2.800.000 kilómetros cuadrados. Estos tipos viajan a donde les conviene, donde suben 250 pasajeros. Aerolínea tiene que ir a donde suben 25. ¿Qué le va a hacer? Porque esos 25, además, cosas que nunca se estudia. Y le digo a la gente de Aerolíneas Argentinas que alguna vez hay que sacar cuentas de eso. Porque los 25 que vienen, no solamente vienen a visitar el hijo que estudia en la capital. Muchos de ellos vienen a hacer negocios. Y esos negocios tienen una trascendencia y una rapidez y una envergadura que también es parte de lo que Aerolíneas Argentinas le da al país. Ahora, ¿qué hay detrás de esta persecuta constante que tienen con Aerolíneas Argentinas? Que Macri lo dice, que Bullri lo dice, y se sientan en la Nación más, en el propio canal de Macri. O se sientan en TN, el canal que protege a Macri o Rodríguez Larreta. A todos ellos porque alguno va a surgir como el que tenga la posibilidad de confrontar con ese gobierno que caramba tiene Aerolíneas Argentinas con la bandera nacional. Parece mentira, pero lo hacen, lo llevan a cabo. Entonces, ¿cómo explica Pablo Viró, nuevamente el presidente en el gremio de APLA? ¿Cómo explica? ¿Qué hay detrás de estos intereses? ¿Quiénes son los que digitan desde las sombras tanta infamia? Estados Unidos tomó el control del espacio aéreo latinoamericano hace un tiempo, tomaron la decisión y presionan en todos los gobiernos. El gobierno de Macri tiene este. Y la directiva de la embajada es reventar Aerolíneas. Aerolíneas, por cada dólar que el Estado argentino invierte en ponerla en servicio, le devuelve cuatro. Es una sociedad anónima, que como todas las sociedades anónimas, aporta en carácter impositivo cerca de un 35% de su facturación. En régimen normal, factura entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. El 35% de eso rápidamente es cerca de 800 millones de dólares. Al Estado le devuelve de lo que factura un 35%. Bueno, esos son los números, pero es muy interesante apreciar que lo que se siente es el interés ya no solamente de lobby, sino de poder fatal de la embajada de los Estados Unidos accionando sobre todos los aspectos de la vida del país. Tienen que ver con todo lo que le salga mal a este gobierno. Porque ellos son los que están sembrando permanentemente todas las informaciones y todos los elementos de presión que después son tomados por la mafia mediática. Vamos a hablar de los alimentos otra vez. Ahí hay una idea interesante del Intendente Celsi de Urlingham, que tiene que ver con lo que usted se lo habrá preguntado mil veces. Muy bueno lo del mercado central, otros precios, pero tengo que ir hasta el mercado central. Primero que ese es un gasto también. Y segundo que no me dan los tiempos. ¿Por qué el mercado central no nos habita mucho más? ¿Por qué no tenemos mercado central por todas partes? Bueno, en Urlingham piensan llevar mercado central de esta manera. Hace poco estuvo Nahuel de Baji, que es la UTT, que está a cargo del mercado central, y él estaba diciendo en los medios, si los intendentes me llaman, yo voy y les armo un mercado central. Bueno, yo lo llamé. Y me reuní con él, y le dije, no solamente quiero que traigas el mercado, sino que además quiero saber si yo puedo subsidiar la compra de los vecinos. Y eso fue exactamente lo que pasó el sábado pasado, acá en el predio municipal de Urlingham, donde firmamos un convenio con ellos para que frutas y verduras se vendan en Urlingham a la mitad del precio de lo que se vende en el mercado central. O sea, en el mercado central tenés el kilo de papa a 50 pesos, y acá en Urlingham se vendió a 25. Es que hay que pensar también en una especie de economía de guerra para acompañar todo esto. Y eso debiera fortalecer el ingenio. Mire, son demasiados años esperando que haya un mercado central al alcance de la gente. Verá usted cómo los precios pueden cambiar. No entiendo por qué no pueden. No, no, no hay manera de comprenderlo. Hay que ir hasta el mercado central para tener buenos precios. ¿Por qué no viene el mercado central? ¿Por qué no hay mercado central en el resto del país? Por lo menos algunos que nos dejen un poco más a tiro. Gracias a Dios se pusieron universidades cerca de la gente. Bueno, pongamos los alimentos más baratos también cerca de la gente. Porque no se pueden hacer a veces esos recorridos. Le decía, es economía de guerra y esto lo está padeciendo todo el mundo. Mire lo que ocurre en Gran Bretaña. Los británicos se saltean comidas o comen menos porque no pueden pagar sus alimentos. Este es un acuerdo, una información desde Food Foundation que es de lo más importante y serio que existe. En los últimos tres meses aumentó casi un 60% la cantidad de familias que tienen dificultades para alimentarse. Más de 7 millones de adultos redujeron el tamaño de las porciones. Y hay 2.6 millones de menores de 18 años que no tienen acceso a una dieta saludable. Y mientras tanto aquí tenemos que luchar para que nos dejen en el bolsillo un poco de dinero para los alimentos. Cuando usted lo roba Telecom y después Clarín dice que bien que está Telecom. O mire cómo se fueron para arriba las tarifas, la inflación que hay. Porque esos saben que usted no conoce de quién es Telecom. Cuando le roban ese dinero, miles y miles y miles de millones de pesos de su bolsillo. Le están quitando dinero para los alimentos además. Y están fortaleciendo la inflación. Ganan dos veces, ganan mucha plata y ganan ideológicamente porque usted con quien se enoja. Ya lo hemos conversado muchas veces. Y se enoja con el gobierno. Que es impotente, no debería serlo tanto. Algunas herramientas debe haber para luchar frente a ese poder que determina que usted gaste en tarifa lo que podría gastar en alimentos. Es terrible lo que nos hacen. Bueno, mañana hay audiencia por las tarifas. ¿Servirán de algo? Yo no creo. Pero hay que hacerla. Arrancan audiencias públicas para debatir precios del gas, electricidad y segmentación de subsidios. Esto será seguramente muy importante. Mire lo que pasa en este rubro en España. Allá también lo roban. Porque es muy poderoso todo este armado que tienen neoliberal, capitalista para llevarse por delante. Acompáñenme con esta información sobre España. El 40% de los hogares, más de 10 millones de personas siguen dentro de la tarifa regulada. Tres millones de esas personas son clientes de Iberdrola. El presidente de esta compañía opina que estar en esa tarifa no es lo más inteligente, aunque lo ha dicho de otra manera. Aprovecho un paréntesis, el 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Anuncio publicitario. No pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Sigo, cierro paréntesis. Bueno, hay que subrayar, para empezar, que quienes tienen menos recursos y necesitan el bono social no tienen más opción que acogerse a la tarifa regulada. Y va a ser un problema, ese sí, muy serio y no fácil. Hablamos de transformar la realidad. En este rubro hay mayores dificultades, pero hay otros en los que se puede meter mano. Con los combustibles se está pasando algo muy complejo. Y mire usted, otra vez tuvimos aumentos hoy. Nuevos aumentos que suman presión a la inflación. Accion y Shell le pusieron el tercer ajuste y acompañó después YPF. Mire lo que pasa en California, para que por lo menos entendamos que no es algo que nos ocurre solamente a nosotros porque se cometen errores. Es un panorama muy serio el que plantea la guerra. Vea esto de California. Con los precios de la gasolina por los cielos, conductores de California no esperaban otro golpe más a sus bolsillos. Creo que ya está demasiado alta, ¿no? O sea, como que le incrementen, se me hace demasiado. Y es que este primero de julio el Estado aumentará el impuesto a la gasolina. Bueno, es un aumento relativamente pequeño, son aproximadamente tres centavos por galón, pero en realidad viene en un momento totalmente desafortunado, porque es un momento donde los precios de la gasolina están a valores prácticamente récord. Y es que si pensamos en cuántos galones se necesitan para llenar un tanque, la cifra se vuelve significativa para conductores como Guillermo, que ahora le sale casi 100 dólares cada vez que llena el tanque. Un buen refugio será la patria grande que vuelve, vuelve con Lula. Tenemos ahí al país más importante, más vasto de nuestra América del Sur, de nuestra América Latina, renovando la esperanza. Vamos a mostrarles el spot de Lula, porque me parece que marcará justamente la ilusión que acompaña a este derrotero que está llevando a cabo quien de la cárcel tan injusta pasará a ser presidente. Lula de Lula Lula de Lula de Lula Y lo que reparte, lo que es de pocos y lo que es de todos. ¿Qué Brasil quieres? ¿O del odio o del amor? ¡Vamos juntos, por el Brasil! Que maravilla, ¿no? Escuchémoslo a Lula, brevemente, hablando sobre el fascismo. Un país necesita de calma y tranquilidad para trabajar y vencer las dificultades actuales. Y decidirá libremente, en el momento en que la ley determina quién debe gobernarlo. Queremos gobernar para traer de vuelta un modelo de crecimiento económico con inclusión social, que hizo el Brasil progredir de modo acelerado y que tiró 36 millones de brasileños y brasileñas de la pobreza. Queremos votar para que nadie nunca más ose desafiar la democracia. Y para que el fascismo sea devolvido al esgoto de la historia de donde nunca debería haber salido. El fascismo, pero qué cosa tan linda, diría Vargas Llosa. Qué maravilla todo lo que hay detrás del fascismo. Por eso hay que luchar contra las dictaduras estas que se vienen de Lula, por ejemplo, las que se quieren instalar en Colombia, por favor. Esto más o menos es lo que piensa un hombre al que le distinguen con todos los honores, porque pertenecer a la derecha, bueno, tiene sus ventajas desde ya. Y él le pertenece plenamente a la derecha, a la derecha más fascista, a la derecha más neoliberal, a la derecha que más luce con el capitalismo, eligió ese camino. Hace algunos años quedamos ahí esparcidos lo que alguna vez lo leíamos con devoción. Pero ahora él sirve a esos intereses y se siente cómodo, se siente muy bien. Mire usted lo que dice. La situación de América Latina no puede ser más trágica. Es muy difícil ser optimista. Frente a una América Latina que está paralizada por las dictaduras. Y creo que preferiría que hubiera esa libertad de la que hemos gozado, a pesar de tener gobiernos autoritarios, gobiernos rígidos, que sin embargo tenían un gran desinterés en la literatura, un desinterés que se traducía básicamente en libertad. Se ha convertido en cualquier cosa, que se me perdone la expresión, porque está hablando de dictaduras de este momento que son peores a que esas donde había algún margen, no vaya a creer, para la libertad de expresión. Pero ahora no, usted se da cuenta de las dificultades que tenemos en la Argentina para que se expresen las mafias mediáticas. ¡Qué dolor! Bueno, por supuesto él tiene gente con la que se siente muy cómodo y que le parece que podría cambiar el mundo. Y ahí tenemos libertad y todos los sueños, entre comillas, que tiene Vargas Llosa. Por ejemplo, estuvo almorzando con Macri y eso lo hizo sentir muy bien, lo regocijó de una manera muy especial. Ahí tenemos a los personajes Macri y Vargas Llosa. Vargas Llosa también apoya a Duque, viene en elecciones en Colombia. Y Vargas Llosa sabe que hay una esperanza, una esperanza que viene por el lado que él no quiere y habilita a Duque, más peligroso que un penal sin arquero, en muchos sentidos. Pero él quiere a Duque, escúchelo. Quisiera hacer público mi apoyo entusiasta a la candidatura de Iván Duque. Estoy seguro que con él serán reforzadas la democracia y la libertad para Colombia y para toda América Latina. ¿Cuánto habrá costado eso? ¿Cuánto habrá costado eso? Seguramente muchísimo. Ahí estaba él muy sentadito, abrigando la esperanza de que fuera Duque. Bueno, mire lo que pasó. Ya sabemos durante bastante tiempo, pero particularmente en el 2021 en Colombia. Esto ocurría. Esa represión neoliberal, consecuencia de la cual, de una manera casi paradojal, llevaba en el vientre una cierta esperanza. Porque estas cosas no se toleran más, no se puede más. Y así como pasó en Chile, y así como ocurrió en la Argentina, y como va a pasar en Brasil, bueno, así también en Colombia. Por primera vez en su historia habrá un gobierno, bueno, si llega Petro con vida, por ejemplo. Habrá un gobierno que sea inclusivo, que piense en aquellos que dicen ya no se puede más con este neoliberalismo. Ahí está lo que ocurrió en 2021, el pedido que hacía Vargas Sosa. Esto sí que estaba fantástico. Por si le queda alguna duda, le vamos a mostrar lo que decía Amnistía Internacional respecto a Colombia. La represión de Colombia, pongámoslo rápidamente si nos dan los tiempos, ya viene Gustavo Silvestre. Amnistía Internacional tildó de represión violenta a las actuaciones de la policía colombiana en las protestas del paro nacional. Bueno, mire esta encuesta ahora, en la cual se va a encontrar con Gustavo Petro como el líder en las encuestas, la verdadera formulación de una expectativa en positivo. El izquierdista Gustavo Petro lidera encuestas de cara a las presidenciales de Colombia. Pero cómo lo está viviendo Gustavo Petro. Mire este tuit que él mismo entregó. No puede seguir la campaña porque teme por su propia vida. Y por supuesto, él sabe perfectamente quiénes están detrás, las actuales autoridades. Y tuvo que decir, la última foto es simbólica de lo que pasa con Petro, de la esperanza que significa. Esta fotografía con un chaleco antibalas en un discurso, marca el final también de nuestra columna. La tenemos, la podemos hacer mañana. Ahí está. Con un chaleco antibalas, el candidato que puede cambiar. Gracias a Javier Chuzo González, aquí a Fabián Pedroso detrás de la cámara. Nicolás Barreiro en el grafo. Javier, lo oíse en el sonido muy bien todo. Y por supuesto, a Anabella Sánchez, Julián Capasso, Juan Pimonte, Zonganía. Tremendo lo que trabaja. Se da cuenta todo el material. Y si usted supiera que tenemos una hora más y quisiéramos seguir. Porque así trabajan mis compañeros tan queridos. Queda Gustavo Silvestre en nuestro buque insignia de la programación periodística de C5N. Y me dará muchísimo gusto, por cierto, retornar mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.